Ya comenzamos el Interline semanal con Francisco Picón. ¿Cómo estás? De Contrapunto News. Hombre, un gustazo estar nuevamente participando de Interline en Zona Franca. Muchas gracias por visitarnos, Paco. Pues vamos a iniciar por un tema que ofrecimos aquí en Zona Franca, que Francisco Picón ha retomado también en Contrapunto News, que tiene que ver con el conflicto de interés en el que se ha visto involucrado Pedro González García, presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Por rapidísimo, Paco, se trata finalmente de servicios públicos, servicios de agua potable, no se cobraron, entraron en un fraccionamiento que hay que precisar muy bien. El fraccionamiento de los jacales, considerado todavía como una comunidad rural cuando se intervino con estas obras. Sin embargo, ya había terrenos comprados ya en propiedad. Para ser precisos, en el registro público obran nueve propiedades a nombre de Inmobiliaria Pima, una inmobiliaria que también pudimos comprobar vía el registro público. Es propiedad de Pedro González, algunos otros hermanos, está fundada por su padre. Ellos finalmente tienen una sociedad familiar en esta inmobiliaria. Y esta inmobiliaria tiene estos nueve predios en los jacales. Pues resulta que en 2014 se interviene con esta infraestructura hidráulica, drenaje sanitario, para ser precisos, y una planta de tratamiento. Esta infraestructura finalmente favorece a estos terrenos que no tenían ningún tipo de servicio. Aunque en este momento, como él argumenta, no están ocupados, pues sí le dan otra plusvalía. No es lo mismo un terreno agreste a un terreno que tiene ya infraestructura hidráulica. El tema es, Paco, es que no avisó, no mencionó nada, se mantuvo calladito, firmó las minutas, promovió Zapal que esta obra se incluyera dentro de un paquete que se venía analizando en aquel 2014, y pues bueno, él simplemente no dijo nada. Es un clásico caso de conflicto de interés. A mí me parece muy claro. Bueno, esto se da en el 2014, según tengo entendido, según la investigación que ustedes lo realizaron. Bueno, es justo cuando se estaba llegando al punto máximo de la discusión del tema relacionado a la presentación de tu declaración de conflicto de intereses a nivel nacional. Esto se da ante la administración de Bárbara Botello. Digo, a final de cuentas, esto lo que deja nuevamente ese dejo de desconfianza hacia los servidores públicos y quienes obviamente estaban más que enterados del tema de la posibilidad de algún conflicto de interés. Y si esto obviamente trastocaba alguno de tus intereses, pues lo más honesto y viable para un funcionario público. En este caso, por el presidente de Zapal, pues era simple y sencillamente levantar la mano y decir, oye, aquí hay un conflicto de intereses, es decir, mi familia puede verse beneficiada con ello. Quiero que lo tomen en cuenta, que lo analicen. Y esa sería prácticamente la salida más limpia y clara que le puedo ver a esta situación. Sin embargo, se va por la otra vía del tema de no decir nada. Y que obviamente explota precisamente esta situación ahora que pone en aprietos al presidente del Consejo de Zapal, un organismo que se ha visto de alguna manera trastocado por decisiones de salidas de gente importante, como el anterior director. También en una situación que hasta la fecha deja todavía sin convencer al 100% tanto a gente al interior del organismo como al exterior. Así es. Sí, pues Leonardo Lino, que precisamente es el que atendió la solicitud de entrevista que hicimos aquí, le argumentaba que el proyecto de obra ya estaba contemplado desde años atrás. Sí, estaba contemplado, diseñado como muchos proyectos de obra. O sea, hay muchas colonias que tienen proyectos ahí, en el plan, hay carpetas y carpetas de proyectos que están contemplados. Sí, claro, claro, están ahí, claro. El asunto es cuando se promueve para que precisamente esta intervención se integre en ese paquete de obras de zapal rural que está dedicado prácticamente a las comunidades, estas comunidades que tienen cierto grado de rezago, y lo que hacen es intervenir ya con servicios para incluirlas en el sistema. Lo que ocurre aquí es que se integra esta comunidad, y pues bueno, en ese proceso es donde se quedan callados. Una parte importante es que el recurso para poder pagar esta obra se buscó a través de la Dirección de Desarrollo Rural. En ese momento, y es parte de la postura que nos indicaban, en 2014, en 2014 es cuando hay un oficio directamente de la Dirección de Desarrollo Rural que indica, nosotros tenemos el presupuesto. Bueno, para poder hacer ese oficio, pues tuvo que haber primero una solicitud. Sí, claro. O sea, la Dirección de Desarrollo Rural no anda esperando a ver qué proyectos zapal le indica quiere financiar. Entonces, tuvo que haber una solicitud, y en esa solicitud, en ese proceso, ese es el que se requiere clarificar. Si realmente se promovió, pues aquí hay un agravante, porque no solamente se queda callado, sino que promueve el desarrollo de esa obra para poderla aplicar. Y esa es la parte más importante. Hoy, Paco, y ahí me das tu punto de vista, hoy Pedro González sale con el diario AM, a ellos sí les conceder la entrevista directamente, a través de nuestro colega José Trinidad Méndez. Trino, sí, cómo no. Bueno, primero es un saludo, por supuesto, especialista en temas hidráulicos. No, bueno, él conoce Zapal de Peapá, conoce muy bien la fuente, lo cubre, tiene relación con Pedro González. Digamos que conoce las tuberías del organismo. Prácticamente. ¿Y cuánto se cobra por cada metro cúbico? Pedro González le declara a Trino, acusó difamaciones y un intento de chantaje, tras la publicación que reveló este beneficio que adquirió su inmobiliaria. Por parte de Zona Franca. Así es. Entonces, digo, no lo dice textual, pero así se asume. Ellos dicen, este medio de internet se comunicó conmigo. Para ser precisos, te voy a leer la cita textual con esta declaración. Dice, no permití que me chantajearan. Incluso las fotos que aparecen en un portal de internet donde se ven naves y viviendas no están dentro de mis terrenos. Bueno, nunca lo indicamos así. Adquirí los terrenos en 2001 hace 16 años. Efectivamente, así viene en el registro público. No hay agua potable y el proyecto de una planta de tratamiento de agua potable para la comunidad de los Jacales ya estaba desde la administración de Ricardo Sheffield. No tengo fraccionamiento campestre ni nada. Ni he tenido permisos de nada. Bueno, esa es parte de esto. Tampoco lo hemos afirmado. Afirmó ser víctima de un chantaje, pues, antes de publicar la información, lo buscaron para cuestionarlo, tratando de intimidarlo. A lo que él respondió, les dije que hicieran lo que quisieran con esa información, pues, no tengo nada que esconder, que investiguen. Bueno, eso de ahí coincidimos. Que investiguen. Es algo que tiene que investigarse. Pero, bueno, el chantaje, ¿esa es la palabra común para decir extorsión? Pues, sí, me parece que son declaraciones fuertes. Digo, si tienen los elementos, pues, hay que presentar. Sería grave, pues, que Zona Franca utilice la información como chantajes. Un tema de lo que hemos estado defendiendo los periodistas. Si se da esta situación, pues, obviamente vale la pena echar a andar todos los mecanismos que ya existen para determinar si hubo chantaje o no. Que se abra la información, etc. Pero tienen que partir con la denuncia. Ahora, yo no veo nada de malo el hecho de que un funcionario público, como cualquier ciudadano, tenga propiedades. Si son adquiridas de manera lícita, yo no le veo ningún problema. Y que estas, pues, obviamente estén ubicadas en cualquier zona de la ciudad. Al final de cuentas, hay libertad para ello. El gran tema aquí es el asunto de la promoción. Es decir, esa parte de la investigación me parece que hay un punto ciego que vale la pena, pues, entrar de lleno en el tema. ¿Quién promovió el tema de los jacales en su momento? En el momento de la promoción, ¿quiénes y qué manos al interior del organismo de Zapal intervinieron en la promoción de que los jacales se fueron involucrados en un paquete de obra pública de Zapal Rural? Esos nombres son fundamentales. Obviamente, si se llega a una investigación que me parece que tendría que estar echando ya resultados en parte de la... aunque me voy a ver, digamos, muy chamaco en mis intenciones, que la Contraloría, pues, ya está investigando precisamente este tema para ver cómo se dio el asunto de la promoción. Esa es una parte de la investigación. Me parece que la promoción es un punto ciego que hay que investigar, que no veo nada de malo que un funcionario público tenga propiedades en algún punto de la ciudad de sus derechos. Probablemente lo que se está cuestionando aquí es precisamente ese silencio que lleva directamente a la sospecha de un conflicto de la sospecha y, obviamente, a establecer en bases la posibilidad de un conflicto de interés. Y sobre todo, en esta publicación, en esta entrevista, tampoco aclara si se eximió o no se eximió. Dice, si tengo terrenos ahí, digo, si hay servicios, no los tengo particularmente en mi terreno. Digo, no tendría sentido que tuviera servicio un terreno que está sin utilizarse. Vamos, eso es lógico. Pero no aclara si él, por boca propia, notificó al Consejo, lo hizo, se eximió de este detalle de tener estas propiedades en un lugar donde iban a intervenir con obra. O sea, incluso si la obra ya estuviera programada, si ya tuviera los recursos, si vienen del municipio o no, vamos, el hecho de que no se abstenga es una parte que yo creo que tendría que empezar a cambiar dentro de la cultura política, dentro de la función pública. Ya es un paso prácticamente lógico. Ya no deberíamos ni siquiera estar echando polémica, concretamente por temas de los que ya, obviamente, deben estar sobrepasados. Es decir, si hay un conflicto de interés y hay un programa social que trastoca tus intereses como funcionario público, lo primero que tienes que hacer es levantar la mano y decir que hay un conflicto, o puede haber un conflicto de interés. Y es la forma más sana de ir avanzando en este tema, porque independientemente de esto, la obra supongo que es necesaria para la gente de los jacales. No solamente, digo, ni siquiera Pedro y su familia viven concretamente ahí, supongo, ¿no? Pero sí, hay decenas de familias que se ven beneficiadas con ese tipo de obras, pero se ven trastocadas, desafortunadamente, en estos temas de duda. No, y los vecinos lo indicaron. Los vecinos, sí, tenemos mucho tiempo gestionando. Digo, poco a poco he sido poblando aquí. Sí gestionamos que se hiciera la obra. Sabíamos que iba a costar. Estábamos dispuestos a pagar el precio, porque sabíamos que era un terreno, que son terrenos que estamos en un fraccionamiento campestre. Desde que compras tú un terreno en un lugar, sabes perfectamente que tiene carencia de servicios y que si vas a querer un servicio, pues vas a tener que pagarlo. Es algo básico. Entonces, también es una vertiente del tema. Los vecinos se mostraron realmente sorprendidos. Estamos tratando de contactar a algunos de ellos para ver cuál es su testimonio al respecto. Pero finalmente es una de las vertientes de este tema. Yo creo que al final de cuentas, lo inaceptable para mí tiene que ver con la actitud del alcalde Héctor López Santillana. Ese es el punto al que viene. Sí, exacto. Que el portazo que le da el tema, Paco, es realmente inentendible. Lo que pasa es que es un noble discurso también. Exacto. Porque cuando le preguntas al alcalde con relación a los temas de asesinatos y qué fue lo que ocurrió en el caso de X víctima, yo no soy quien para dar una declaración, una declaración de sentidos ahí responsable de mi parte. El Ministerio Público ya está investigando. Preguntan en la Procuraduría de Justicia. Batea concretamente el tema en ese sentido. A que no es el nadie para determinar la situación de investigación. Cuando se abre este tema, cuando hay elementos en los que podría la Contraloría iniciar una investigación, en ese sentido simple, sencillamente, como dices al portazo, y dice no hay conflicto de intereses. Como veo yo las cosas, no hay conflicto de interés sin una investigación abierta en ese sentido, sin un dictamen por parte de un organismo especializado en este tipo de asuntos. Tiene Esteban Ramírez al Contralor atascado de procesos de investigación de la administración pasada y esta que precisamente impacta en otra. Digo, es algo tan básico el hecho de investigar, sacar los documentos, a ver la Dirección de Desarrollo Rural en su momento, qué términos, qué consideraciones tuvo como para poder financiar esta obra. Digo, porque finalmente es dinero que se traslada de Desarrollo Rural a Zapal. Si Zapal mismo te está diciendo, esto ocurrió en la administración pasada y la administración pasada se financió. Sí, sí, sí. Digo, también aquí es la parte que te menciono. ¿A quién promovió concretamente esa obra y en su momento? Es decir, ¿llevaba prioridad el hecho de que llevaras esos recursos a los jacales o había otras zonas prioritarias en base a algún plan quizá de los últimos años por parte de Zapal? Eso no lo conocemos. Valdría la pena que la gente en comunicación social de Zapal o el propio Lino Briones o Pedro en sí señalen algún itinerario sobre prioridades de obra en Zapal Rural desde el 2014 a la fecha o antes. Pero obviamente verificar si en efecto el esquema de prioridad alcanzaba a tocar precisamente a los jacales. Digo, hay información que falta nuevamente, falta información en ese sentido. Y bueno, pues las declaraciones del presidente del consejo de Zapal en el periódico M no ayudan en mucho a aclarar la situación por lo que acabas de mencionar en estos momentos. Pues bueno, ahí está finalmente la actitud del alcalde. Lamentable, digo, lo particular que no... Pues que no tengan una apertura finalmente a estos temas que sí son espinosos, pues sí son espinosos, pero son de función pública, son de obligación y son finalmente caen en su cancha. Y si ustedes están chatajeando, pues grave. Grave que se presente en la denuncia y que obviamente, pues este... A final de cuentas también haya luz sobre este tema. Digo, a final de cuentas hay que escuchar todas las partes y ahí están sobre la mesa. Bueno. Pues bueno, esta es una parte... Vamos a seguir finalmente en el tema. Digo, esto va a transcurrir. Hay que desentramar finalmente, te digo, cómo se hizo la gestión de esa obra. Sí, los regidores ya están encima del tema. Sergio Contreras, la propia Norma López Úñiga, también el alcalde ya lo da por terminado, ya dictaminó el solito, dijo que no hay conflicto de intereses. Pero bueno, está bien. Vamos a ver qué pasa en la siguiente sesión de ayuntamiento. Es cuando se supone van a solicitar la comparecencia de Pedro González. Vamos a ver si así ocurre. Y pasamos, Paco, al otro tema, que es el de la seguridad. Uf. Esta semana... Lo que pasa es que... Decíamos... Desde ayer que nos ponemos de acuerdo, es un tema cliché, es un tema que ya se vuelve muy recurrente, pero es que se sigue incrementando el nivel de violencia y yo diría una vertiente muy delicada, que es el ataque a los mandos policíacos. Sí. Hace no mucho encontraron calcinados los cuerpos de dos agentes ministeriales en Apaseo. Exacto. En Celaya ya suman prácticamente 11 agentes o 11 funcionarios, digo, entre agentes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en Celaya también. Aquí mismo en León no está exento. Prácticamente ya son cuatro casos, si mal no recuerdo. Por lo menos dos en este año. Y digo, al final se siguen acumulando y esa es la parte y la vertiente de la violencia. Y el cese masivo en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado por oficiales vinculados al que me han organizado, que me parece que también es parte de la discusión, perdón. Yo creo que es parte del mismo fenómeno, porque lo que estamos viendo es el crimen organizando, acechando, vamos, infiltrado en las corporaciones de policía y también acechando a agentes policíacos. Esto te habla de un fenómeno bastante delicado, de en qué lugar está parada la policía municipal, la policía estatal, haciéndole frente a un fenómeno que va creciendo y que en este año particularmente ha causado crisis, que es el asunto de las ejecuciones. A mí ya me parece insuficiente el argumento de que es una pelea entre cárteles de narcotráfico. Pelea o no, pelea o no, está afectando a las corporaciones y está afectando la percepción de seguridad y de tranquilidad que tiene la ciudadanía, por lo menos en el corredor industrial. Sí, y sobre todo, desafortunadamente, gente inocente también ha sido ya trastocada en estos, lesionada, muerta en este tipo de enfrentamientos. En efecto, me parece, digo, lo ha dicho en más de una ocasión el secretario de Seguridad Pública, Alvaro Cabeza de Vaca, con su particular estilo, en el sentido de que lo que se está viviendo es un conflicto entre dos grupos del crimen organizado que se pelea en la plaza de Guanajuato. Entonces, eso es un hecho. Y me parece que el tema de los ataques a los elementos de la policía y a los jefes de la policía también tiene que ver un poco con eso, porque los reacomodos del crimen organizado, me parece, que incluyen, obviamente, a quienes estaban o protegían al grupo anterior o que se están desplazando de alguna manera en ese sentido. No soy ningún especialista con relación a este tema, pero son fenómenos que ocurrían, por ejemplo, en los temas de Colombia, en los tiempos del cártel de Medellín, en los que, obviamente, era el plata o plomo, que parece ser que era precisamente lo que ocurrió desafortunadamente con el director de la policía preventiva de Celaya, que no aceptó precisamente la plata del crimen organizado y que, obviamente, las consecuencias ahí están presentes y que generan, obviamente, toda esta crisis de seguridad, o al menos este pico en la crisis de seguridad que ahora, en efecto, trastoca a la gente que está preparada para recibir y para contrarrestar los ataques del crimen organizado. Lo digo así porque, obviamente, una persona común y corriente no tiene acceso a una escolta, no tiene acceso a un arma de fuego. Los mecanismos apenas para la defensa al interior de las viviendas, que, obviamente, es otro tema, pero, a final de cuentas, impacta, pues, quedan muy lejos, pues, de una defensa personal para los ciudadanos que quedamos en el sándwich, es decir, entre el crimen organizado y la autoridad, que, pues, obviamente, en algún momento van a tener que enfrentarse si tomamos en cuenta, pues, la amenaza, por así decirlo, hacia el crimen organizado de la alcabezada de Baca, de que la respuesta del Estado será aplastante contra el grupo criminal que asesinó al director y a la escolta de Celaya, ¿no? Digo, pues, es que al final estamos hablando de agentes que ya no son, digamos, partícipes en la reacción contra esos grupos criminales. Es como si estuvieran prácticamente en un juego cruzado. Sí. O sea, y esa es la parte que pone los pelos de punta porque, como dices, el policía tiene cierta preparación, tiene escoltas, tiene vehículos oficiales finalmente a su cargo, pero una persona común y corriente, pues, no. Y cuando hay un ataque tan artero o cuando hay ataques tan expuestos en la vía pública, las balas no tienen nombre. Las balas, este, tienen una trayectoria y en esa trayectoria se pueden llevar, se pueden llevar gente. Y a lo que mencionas, el último caso en Lomas de Medina, lamentable, en la ciudad de León, ayer a las 11 de la noche, el ataque contra un joven de 24 años en un vehículo, ya sabes, la mecánica es la misma, se te acercan en un vehículo, disparan, desafortunadamente, no le dieron al joven de 24 años, pero sí su hijo de 4 años, un disparo de arma de fuego en la cabeza. Son ese tipo de ejemplos en los que obviamente el tema de la inseguridad y la violencia en los diferentes municipios del Estado pues está desparramada, por así decirlo. Y parece ser que no tenemos un balde suficiente para contenerlo, ¿no? Y yo creo que la parte la parte también delicada y muy criticable tiene que ver con los argumentos. Son repetitivos, son evasivos. Pareciera que estos temas ya, por ejemplo, el gobernador nos decía, Edi Domínguez, ya lo de Pénjamo, ni siquiera lo quiso tocar. Ya él está esperanzado en que llegue la brigada militar y que por arte de magia todo esto se calme. Vemos un Álvaro Cabeza de Vaca todavía debatiendo las cifras, dando estas declaraciones que dices la respuesta va a ser aplastante. Pues bueno, aplastante ya es la presencia del crimen organizado. Esa me parece que ha sido la respuesta y desafortunadamente es dañina para los buenos, ¿no? No, pues bueno, es que es prácticamente ponerte a los trancasos sin ningún elemento de inteligencia. O sea, es una declaración que te habla más bien de uso de fuerza bruta, más que de inteligencia, más de entender el fenómeno, de exponerlo y comparecer incluso. Bueno, aquel músculo de defensa hacia escudo hacia principios de la administración pública es ahorita un músculo pues completamente flácido en cuanto a la defensa al rebajar el programa escudo, el proyecto más importante en materia de seguridad de este sexenio, pues es un tema de una herramienta y de un programa o hasta confusiones si es una herramienta o es un programa. Y digo, no sé si viste la gacetilla que se publicó en el Universal la semana que terminó. O sea, el logro más importante de escudo es que el príncipe de Japón fue a visitar y para verlo, o sea, un japonés lo metes en el C5 para enseñarle lo que es tecnología, digo, desde ahí ya se vuelve risible, pero que dentro de la gacetilla no tengas cifras para mostrar, no tengas elementos objetivos. Por eso se vuelve muy difícil medir los resultados de escudo precisamente por eso. A final de cuentas es una tecnología que no teníamos en la administración pasada, por ejemplo. La tenemos ahí. Digo, cuando haya cambio de gobierno a la vuelta de la esquina obviamente se van a entregar resultados y experiencias sobre qué funciona y qué no funciona por parte de escudo. Yo estoy muy interesado con relación a ese análisis y a ese ejercicio porque es obvio que el brindaje al Estado y que el propio nombre simple y sencillamente no encajan ni no embuenan en la realidad que está viviendo Guanajuato. No, bueno, finalmente yo creo que es lo que decía con Luis Alberto Ramos del Observatorio de Ciudadanos, el costo-beneficio. Es el costo-beneficio. Si tú compraste tecnología con 2.700 millones de pesos y además estás amarrando porque tienes que firmar los contratos de mantenimiento, de operatividad, todo esto, pues eso tiene que reflejarse. ¿Cuánto está costando la detención de cada criminal, por ejemplo, en términos estrictos? Esa parte no se está analizando en el Congreso y esa es la parte más dolorosa de esto. En el Congreso del Estado finalmente las auditorías se apegan únicamente a lo que es el funcionamiento. ¿Funciona la cámara? Sí, sí funciona. ¿Está prendida? Sí, está prendida. Perfecto. Palomita. Sí. Pero ¿cómo impacta eso en la realidad? Eso es lo que no se está analizando y eso es lo que varios grupos de la sociedad civil empiezan a decir, bueno, a ver, hagamos un análisis de costo-beneficio, ¿cómo está impactando esto? Y el que finalmente prácticamente te apedren el rancho como quien dice de esta manera tan alevosa y directamente a los mandos policíacos pues te habla de que algo no está funcionando y de que finalmente a lo mejor si no es la tecnología la gente que está al frente de esa tecnología está funcionando. Y creo que hay hechos contundentes, hechos muy concretos donde escudo simple y sencillamente no, pero los ejemplos ahí están. Y yo creo que es parte finalmente del debate. Vamos a ver cómo resuelven esto. La oposición está tratando de ver qué riesquilla se utilizan para poder auditar escudo. Por lo pronto Miguel Márquez le da portazo también al tema. De la misma manera como lo hace el alcalde igual. Sí. Esto no se puede auditar. Sí, es recurrente. Vamos a ver si se puede hacer. Estas auditorías a la efectividad son relativamente nuevas, se pueden realizar. Están buscando el bloque de la oposición precisamente echar a andar este tema. Vamos a ver si funciona o no. Ahora, también si estamos somos justos. Este ejercicio que te menciono en el cambio de gobierno entrega-recepción entrega-recepción el que funcionó y qué no funcionó por parte de escudo con qué nos quedamos o qué no si tenemos rentado algunos aspectos de escudo otros son ya parte de la infraestructura del Estado. En fin, todo ese tipo de temas también tiene que ver con el tema de cómo ha funcionado el nuevo sistema penal de justicia. Porque obviamente también hay que hacer adecuaciones en este tema y ojalá lleguemos reforzados en materia de seguridad no solamente en el Estado, obviamente esto es a nivel nacional, pero me parece que es cerrar la pinza de lo que no ha funcionado y de lo que pudo haber funcionado o simple y sencillamente reforzarlo, pero me parece que no todo tiene que ver con escudo, tiene que ver también con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, con los asuntos que se hagan en materia de prevención del delito y por supuesto cómo se ataque este asunto de la generación de delincuentes que es concretamente el desarrollo social actualmente distraído en temas ya electorales. Sí, qué bueno que lo mencionas porque hablando también de investigaciones que no se dan y los portazos a cualquier tipo de revisión, escuchábamos también la postura que tiene Miguel Márquez para revisar al menos si hubo realmente uso de recursos públicos en este proceso de campaña, de promoción de la imagen de Diego Sinue. Quiero empezar por ahí porque creo que más allá de las aspiraciones el hecho de que se utilice toda una estructura para promover a un personaje con una aspiración electoral creo que es algo que vamos de manera casi automática a estas alturas del partido pues es materia de investigación de revisión inmediata. No tenemos las denuncias en la Procuraduría ahí están pero el Instituto Estatal Electoral completamente a la saga vamos esperando que alguien se queje no teniendo una actuación oficiosa entonces la primera queja que llegó al Instituto Electoral por supuesto ya fue desechada pero vamos este finalmente es el clima en el que se empiezan a desarrollar estas aspiraciones antes de caer en lo político me gustaría empezar por ahí bueno me parece que todo está entrelazado la inoperancia y el hecho de que no sirven para nada organismos que tienen que estar vigilantes precisamente de la buena utilización de los recursos públicos están dormidos o están simple y sencillamente omisos o vinculados con el poder me refiero concretamente a la Contraloría en el caso de León y del tema que acabas de tratar del asunto de Zapal y a la a la saquera de la transparencia y rendición de cuentas que simple y sencillamente pues este yo no recuerdo algún resultado concreto en el tiempo que tiene como instituida en el gobierno del Estado el primero y único que se celebró como bien el platillo fue aquella vez que este te acuerdas aquella lista de los funcionarios del ICEJ entre ellos Miguel Salim que también salió sancionado con dos años de inhabilitación que con ello como que quisieron ahí abrir bocas es una lista prácticamente de unos si mal no recuerdo 11 funcionarios 12 funcionarios que de hecho algunos de ellos lograron echar abajo las sanciones varios lograron echar abajo Miguel Salim el principal pues mejor esperó a que terminara la sanción pero de ahí en adelante no ha habido una sola actuación yo creo que vamos a hacer fiesta a los medios de comunicación cuando recibamos uno en boletín en el que diga la Secretaría de Transparencia ha iniciado una investigación de oficio con relación a los señalamientos públicos en torno al posible desvío de usos públicos para promoción personal del exsecretario de Desarrollo Social y Humano de Luis Vallejo me parece que eso sería bastante sano para una secretaría para un gobierno que ha manejado ya no tan abiertamente el discurso de la transparencia de cuentas pero bueno no sabemos qué está pasando en la Secretaría de Transparencia no sabemos si hay un dictamen en contra de algún funcionario si hay algún exfuncionario público tras las rejas independientemente de los temas que ya hemos tratado en diferentes ocasiones pues me parece que la parte más oscura del gobierno del estado está precisamente pues de la esquina donde se supone que debe defenderse la transparencia en este ring yo ya perdí la cuenta de las notas informativas no de una zona franca en general de las notas informativas que se han publicado a razón de reuniones de primero reuniones de operación electoral y segundo ya este último reportaje que publicó el diario AM la semana pasada que tiene que ver con ya la operatividad que tiene digo si no es sobre su candidatura entonces ya ya muestran una operación ya electoral para promover su imagen utilizando las brigadas que están haciendo las encuestas de la estrategia impulso realmente está documentadísimo o sea la cantidad de funcionarios que están dentro de la campaña de Diego que están apoyando a Diego es ya realmente obscena porque ha sido expuesta vamos ha sido tanta la movilización en estos eventos que realizan tan solo la semana pasada en San Luis de la Paz prácticamente camiones llevaron en San José de Iturbide perdón camiones llevaban gente a un salón de fiestas para escuchar a Diego Sinué lo hicieron también lo han hecho también en Yuriria lo han hecho también en otros municipios y prácticamente nadie se ha movido un solo dedo sobre ese tema bueno seguimos sin conocer una postura formal por ejemplo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato bueno la primera queja ya la desecharon porque no había elementos entonces yo realmente si es una parte preocupante que no tengamos todavía las estructuras institucionales para blindar un proceso pre-pre-pre-electoral ya no digamos electoral por eso cuando llegamos a las campañas hay tanto desgaste y hay tanto hartazgo de la sociedad porque no hay un árbitro se inunda finalmente la cabeza con promociones que resultan prácticamente vacías y ahorita prácticamente preocupados porque Diego Sinue se ha conocido porque las encuestas no dan vamos prácticamente todos los aspirantes a la gubernatura son desconocidos nadie da un punto porcentual de valor y creo que tiene un poco de la avasalladora que ha sido esta operación de Diego Sinue tiene que ver con eso porque hay que promover su imagen porque si bien está aquí la cargada oficial si vienen dentro de la dirección nacional hay también cierto consenso en que él sea el candidato o puede haberlo o no realmente la sociedad no conoce a los que están hoy aspirando a la gubernatura y esa es una parte importante y yo creo que de ahí ya pasamos a la parte política Paco porque creo que ahí hay también una parte interesante porque esto al final de cuentas recayó en esa cancha y Fernando Torres Graciano el mismo Carlos Medina figuras en el interior del PAN si bien no sé si quepa la palabra celebrar el hecho de que ella renunciaba a la Secretaría de Desarrollo Social Diego Sinue me parece que recibieron esto como una especie decíamos nosotros un reto ok ella renunció pero ahora tienen que investigarlo y este reto lo lanzó Fernando Torres Graciano en el momento en el que dice si Márquez se siente tan transparente pues que lo audite que lo investigue y lo mismo decía Carlos Medina esto tiene que revisarse yo creo que Fernando Torres Graciano al senador que por cierto no ha renunciado a la senadoría eso queda eso queda ahí pendiente y obviamente no va a ser tirado de la mesa porque tiene que estar de hecho es una nota que estamos esperando es un boletín que estamos esperando justamente hoy todavía no termina la edición entonces pero bueno le debemos una de las frases más devastadoras en los últimos tiempos que trastocan al Partido de Acción Nacional o sea una copia mal hecha de los peores gobiernos del PRI fue devastadora esa declaración hoy le cuestionaron precisamente al gobernador Miguel Márquez sobre esto no han dicho nada Humberto Andrade Quesada creo que en 1976 fue la última rueda de prensa que dio pero bueno son señalamientos muy rudos directos y obviamente pues tienen que ver con parte de la agenda que lleva Fernando Torres Graciano pues desde el mismo momento en que se dio a conocer todo este tema que dio a conocer el periódico M que documentó muy bien sobre todo con la presencia de funcionarios públicos en activo no solamente en la Secretaría de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social sino en gobiernos panistas municipales municipales y una parte importante es el elemento de Villarreal que se presenta ayer sí sí lo estruendoso que él es que él hace política así o sea los puestos públicos en buena medida los ha obtenido así criticando al partido golpeteando al que está sí normalmente esperarías ese tipo de declaraciones de Villarreal exacto si te parece vamos a escuchar rapidísimo lo que dijo Luis Alberto Villarreal el día de ayer ¿lo tenemos por ahí listo? vamos vamos a escuchar a Luis Alberto Villarreal porque ayer se lanzó arropado precisamente por funcionarios del municipio de San Miguel de Allende Ricardo Villarreal su hermano estaba ahí presente evidentemente en primera fila no sabemos si obligó a todos los funcionarios a sus subordinados a estar en este evento no creo sí no sé la situación o deberán estar muy enamorados del legado Villarreal en San Miguel de Allende prácticamente la tierra donde dominan donde se mueven con tanto placer pues ayer también tuvo palabras hacia Diego Sinue sobre esta operatividad electoral y creo que le avienta algunos puyazos que son importantes sobre todo porque después anuncia su aspiración o anuncia su aspiración y luego le lanza los puyazos a Diego y eso le mete ruido al partido eso le mete ruido al partido y creo que en este en esta cancha ya política pues obliga a que Diego también se pronuncie al respecto claro 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 ¿no? lo tenemos ya listo por ahí vamos a escuchar a Luis Alberto Villarreal en palabras llanas la universidad la universidad y la competitividad también electoral yo creo que en este terreno podemos ganar hay quienes ni con más de 10 mil millones de pesos en dos años pudieron crecer en las encuestas ni tan siquiera en el conocimiento público ¿qué opinión te merece que un exfuncionario que acaba de anunciar que ha sido señalado como gente que ha anunciado a los públicos en la búsqueda también de una candidatura a la gubernatura del estado y también proviene de tu partido pues mira a mí me a ver yo me metí al pan porque igual que la mayoría de los guanacuatenses estábamos cansados de que los recursos que son muchos fueran para unos pocos y que se utilizara el poder público en favor de una camarilla eso no puede ser ni puede pasar en el pan y menos con los recursos de desarrollo social si hay alguna urgencia en el país es porque saquemos a los que menos tienen y les demos las oportunidades que se merecen y si ese dinero en vez de utilizarse para ese objetivo que es sacar de la pobreza y de la miseria a cientos de miles de guanacuatenses se utiliza en favor de un partido así sea el mío o en favor de un candidato me parece que es imperdonado ahí está lo que dijo pues abrigo a Villarreal lo conocen por supuesto que personajes como Diego Sinue o Fernando Torres Graciano no han salido al foro nacional por asuntos de escándalos como hasta el momento lo ha hecho Luis Alberto Villarreal que me parece que es una publicidad negativa pero que se mantiene pues en el conocimiento de los ciudadanos ¿no? en de alguna manera resultado negativo pues hacia el propio Villarreal Villarreal es de los que dicen publicidad es publicidad sea negativa positiva total si Montana me dio este renombró nacional si me parece que podemos hacer un ejercicio y salir a la calle justo en estos momentos en la esquina de zona franca y preguntar recuerda usted al exdiputado federal Luis Alberto Villarreal digo si alguno lo recuerda pues obviamente lo va a vincular de inmediato con Montana si pregunta usted por Diego Sinue Rodríguez Vallejo es posible que pueda ser por impulso digo el asunto de las mediciones que dice Villarreal no lo dice simplemente por decirlo es porque él tiene mediciones en su mano que obviamente le están indicando que independientemente de estos esfuerzos gubernamentales Diego Sinue no se ha posicionado existe finalmente ya una encuesta la última encuesta de Mitowski realmente fue paupérrima para todos los aspirantes PAMP y PRD que no sumaban realmente un porcentaje significativo en cuanto a popularidad ya no digamos en popularidad negativa o positiva tan solo el que los conozcan lo relevante de Villarreal es que prácticamente se mete al ruedo se mete al ruedo no solamente poniendo o criticando el uso de los recursos que ya lo han hecho los demás sino poniendo en duda la capacidad de Diego Sinue esa capacidad de esa experiencia de la que él habla pues es prácticamente una crítica indirecta hacia Diego que es precisamente lo que le acusan muchos al interior del PAN los que no están con él eso es lo que le critican su poca experiencia su digo en experiencia me parece que en cuestión de años porque es donde Diego argumenta bueno pues ya fue diputado local ya fue diputado federal ya estuve aquí ya estuve acá entonces yo creo que es parte de el rompimiento de una alianza que tuvieron Villarreal tuvo una alianza importante con Miguel Márquez al momento de elegir los consejeros nacionales consejeros estatales hubo un cierre de filas se unificó en un solo proyecto Villarreal este puso finalmente en las listas a quien tenía a quien quería si este pero una alianza muy orgánica que herencias de momento era en ese momento una cosa es decir aspiro a ser gobernador y romper políticamente esa alianza y hasta aquí pero otra cosa es ya el aporte adicional con las críticas hacia Diego entonces ahí yo creo que este finalmente son pirotecnia política que puede ser utilizada por Luis Alberto Villarreal para poder adquirir su siguiente cargo me llama la atención el hecho de que los misiles no están dirigidos a la administración de Miguel Márquez están personalizadas es la diferencia que tiene con Fernando Torres Graciano tiene dos frentes abiertos uno con Miguel Márquez y el otro concretamente con Diego Sinue eso me parece que es interesante por parte de Fernando porque obviamente la publicidad positiva o negativa es valiosa para ellos en estos momentos y hay que pegarle a lo que se mueva esa me parece que es la estrategia de Fernando Torres que le falta también crecimiento quizá tenga parte de la estructura que le queda o que le quedó de su gestión como dirigente estatal del Partido de Acción Nacional vamos a ver cómo se acomodan las cosas me parece que ya hay tres pues obviamente personajes que tienen pros y contras este me parece que el menos raspado con relación a temas de corrupción hasta el momento pues es Fernando Torres Graciano porque Diego lleva una una situación relacionada con impulso a la posibilidad de recursos toda esta feria de denuncias presentadas y que están por presentarse en diferentes instancias en su contra el asunto de Villarreal pues digo obviamente a nivel nacional está relacionado con el tema de los moches el asunto de Montana etcétera hay excesos y demás entonces pues interesante cómo está cómo está hasta ahora planteado el tema desafortunadamente yo no considero que sean los mejores perfiles no este de los tres me parece que no sé no se hace uno para para mi perspectiva pero bueno vamos a ver cómo se da el crecimiento con relación a este tema y también la reacción de la oposición si es que existe en Guanajuato y ver si Diego si no ahora que ya está fuera de la secretaría pues todavía se ve liberado y intensifique con todo cuando tiene este a un secretario el que quedó finalmente en su lugar pues hay que estar acostumbrado más a la operación electoral entonces es que eso también es lo preocupante es lo que denunciaba concretamente el verde el tema se va a Diego pero los operadores se quedan los operadores o sea sale Rolando Alcántara este se va con Diego a la operación sí pero se queda Víctor Manuel Rojas Moret se queda Marco Antonio Rodríguez y los seguidores en otras áreas de gobierno o sea al final de cuentas la estructura queda ahí y esa es la pregunta que tanto Diego como Miguel nos han evadido o sea ok si se va él pues que se vayan todos los que están operando y pues bueno ahí es donde hacen como que la Virgen les habla pues sí me parece que es muy complicado despedir a todos los operadores al interior de la secretaria porque prácticamente no habría secretaría de desarrollo social tendría que vaciar todo me parece complicado Juan Javier bueno pues vamos a seguir en el tema Paco muchas gracias hombre pues gracias por la invitación mis saludos por supuesto a Arnoldo Cuellar que no sé dónde andan estos momentos pero pues bueno ahí estamos anda fuera un asunto familiar lo esperamos aquí ya el día lunes muchas gracias Paco muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron hasta este momento ya es hora de comer de hecho ya nos pasamos muchas gracias Paco y a usted que nos siguió hasta este momento le agradecemos mucho su permanencia buen fin de semana nos vemos el próximo día lunes ya con Arnoldo Cuellar aquí al frente del programa mi nombre es Javier Bravo pásenla bien buenas tardes ¡Gracias por ver el próximo día! ¡Gracias por ver el próximo día!